Por la macoña y los euros Por los cojones que Dios me dio Todos los niños saben que Todos los niños saben que No dejes que entre en trance Niño, dame un chance No duele que les gane Y ya no entre en trance No pueden si 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 entre en trance Ni dame un calce Sigo y que esos mamen Ten cuidado les mate Estaba ahorrando pa' fumar cogollos Tenía palabras medio chollo Pa' irme a vivirme pa' coño Esas putas están llenas de odio La policía me acecha Cada vez que me enciendo la mecha Un shout out pa' guillo Fumando cogollos de que era chiquillo Yo no corro como junta Yo no corro como junta Mi niña no te haga en trance Mi niña no te haga la cult Tú sabes que aquí todos sabemos Cómo va el movimiento Los niños ahora en el centro Quítense del medio Todos mis niños saben que No pueden si entre en trance No pueden si entre en trance No pueden si entre en trance Y dame un calce Sigo y que esos mamen Ten cuidado les mate Oh yeah Jamie James is in the cut If you really fuck with me Then come and show me love I've been doing this for years It's not a hobby cause If you still ain't know Then you is not a homie cause Si tú quieres yo tengo lo que tú buscas Pero no corro si no ingresas en la lucha Yo no corro si no ayudas en mi lucha Todos hablan demasiado pero no escuchan Yo no corro como junta Los coboyos color turma Me los encarpo con mis bulma Todos mis niños son fieros si te cruzan No deje que entre en trance Niño da un chance No puede que les gane Cuando ya no entre en trance No pueden si 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 entre en trance Ahí dame un calce Sigo y que esos mamen Ten cuidado les mate Rrrrra